Desde muy temprano la gente comenzó a reunirse a las afueras del Palacio de Bellas Artes para poder tener un buen lugar en la sala principal y ser parte del homenaje a Dolores Castro, poeta y maestra que falleció el pasado mes de marzo. Dolores Castro fue una maravillosa persona, extraordinaria poeta, narradora, ensayista, crítica literaria y maestra de numerosas generaciones, entre otras muchas y destacadas actividades culturales que desempeñó a lo largo de su vida en nuestro país, la Fundación de Radio UNAM, entre ellas. Javier Peñalosa, nieto de la poeta, y Gloria Vergara recordaron sus enseñanzas, pero sobre todo que fue una persona única, siempre abierta, profundamente inteligente, sensible, generosa y vital, íntegra en el más hondo sentido de la palabra. En sus poemas está ella de lleno, con todas sus cualidades, pero está también el proceso de su búsqueda vital y expresiva a lo largo de toda una vida, y sus incesantes, sorpresivos hallazgos. En la poesía de Lolita, como la conocían sus alumnos, están presentes la guerra cristera, la condición de los campesinos, el paisaje de Zacatecas y la fauna. Estamos ante el final de una generación de mujeres y hombres también, pero en este caso hablaré de las mujeres, en donde fueron pioneras para tener un lugar, con una voz prudente y otras, pues más alzada de tono, pero todas ellas nos abrieron las puertas, nos pusieron la silla y nos invitaron a sentarnos a las mujeres que queremos decir algo. Por último, David Huerta recordó sus encuentros con Lolita, pero también sus enseñanzas. Y entonces me dijo, pero qué raro que estés leyendo tú una revista, este, como ábside, pues me dijo, no eres rojo. Entonces, este, yo le dije, pues, creo que le di un poco de pena porque le sonó muy fuerte, ¿sí? Entonces dije, tú eres izquierdista, ¿no? Bueno, sí, Lolita, pero también soy un lector curioso, por Dios. Entonces, este, a ver, cuéntame, ¿qué estás leyendo en ábside? Le dije, estoy leyendo un artículo muy bonito de Víctor Aziz sobre uno de los poemas más famosos de la tradición de nuestra lengua. Y Lolita me ayudó a entender todavía mejor el poema, ¿sí? Me refiero al celebérrimo, al famosísimo, conocidísimo, soneto a Cristo crucificado. Noticias 22, Alberto Aranda.